Este año se llevó el 50 aniversario de la Romería de la Raza, la presidenta municipal, Bárbara Botellos Santibáñez, acompañada de autoridades municipales, dieron el banderazo de salida. Me da mucho gusto estar en otra edición más de la Romería de la Raza, la edición 2014, pero hoy el 50 aniversario de esta gran fiesta, una gran fiesta no solamente de todos los leoneses, también de todas las comunidades extranjeras que han decidido asentarse aquí en nuestra ciudad. Me da mucho gusto ver una romería ordenada, una romería en la que hay una verdadera participación de todos los países. Hoy se retoma ese gran esfuerzo de hace 50 años. Los invito a que participen, a que consuman en cada uno de los stands, a que disfruten toda la gastronomía y todo lo que se tiene preparado para que con ello colaboremos también en esta gran fiesta, con esta gran causa. Y hoy domingo, 12 de octubre del 2014, siendo la 1.35 horas del 2014, me es grato declarar formalmente inaugurada la edición 2014 de la Romería de la Raza de León, todos unidos por una misma expresión, que sea todo un éxito y que todos disfrutemos en familia de esta gran fiesta de las naciones. Enhorabuena para todos, muchas gracias. Todo el recurso recaudado de la Romería de la Raza será destinado para la construcción del Instituto del Adulto Mayor. Para m.com.mx, Vania Jaramillo.